El sector de la construcción es el que soporta principalmente el incremento del paro registrado en Ourense en el mes de diciembre. Ourense despidió 2009 con un total de 24.868 personas inscritas en el Servicio Público de Empleo, lo que supone un incremento de 310 personas con respecto al mes anterior y de 2.427 con respecto a finales de 2008. El incremento es superior si se compara con los años de bonanza económica, ya que el paro actualmente supera en 5.000 personas al que se registraba en 2006 o 2007. El análisis del comportamiento por sectores muestra que 232 de los nuevos parados de diciembre pertenecen al sector de la construcción, circunstancia que se relaciona con el descenso de actividad durante el invierno, pero también con la finalización de las obras realizadas con fondos del Plan E. Esto eleva el número de parados del sector a 3.809, mientras otros 112 nuevos parados pertenecen a la industria y 75 más a la agricultura. Por el contrario, en el sector servicios hay 41 desempleados menos que en el mes de noviembre. Son los hombres los que soportan el incremento del paro en el último mes. Así, en diciembre se sumaron a las listas del paro 434 varones, mientras que la cifra de mujeres desempleadas se redujo en 134 personas.